Buenas noches a todos los cartageneros, acabamos de terminar esta mesa de trabajo liderada por el General Salamanca, Director Nacional de la Policía. Pudimos contarle todas sus angustias, todos sus miedos, pero hay buenas noticias. Hay un respaldo total de la Dirección Nacional en cabeza de mi General Salamanca a nuestro plan Titán 24. Ya hay agenda, ya hay reuniones. Y no puedo sino, mi General, decirle gracias en nombre de toda la ciudad. De verdad que lo que queremos realizar sin ustedes no será posible y hoy me devuelvo y regreso feliz a la ciudad de Cartagena. Estamos muy confiados en la institución y sabemos que usted será un cartagenero más. Usted lo dijo, Cartagena es la ciudad amada por los colombianos y en este propósito contamos con toda su disposición y con el acompañamiento de todos sus policías. Señor alcalde, bienvenido a esta casa, a la Dirección General de la Policía. Efectivamente hemos sostenido una reunión con el señor alcalde, su equipo, el equipo de generales de la policía y de coroneles y de estrategia para juntos intercambiar inquietudes, preocupaciones y fortalecer la baja ruta que era trazado para que la seguridad en Cartagena en el año venidero y los años siguientes sean una realidad, mejoren las condiciones de seguridad. Así que señor alcalde, cuente con el apoyo de la institución, con las capacidades, estamos muy felices de su presencia acá.